El Hijo del Hombre es una obra realizada por el autor surrealista René Magritte en el año 1964, en la que actualmente no se encuentra en un museo, ya que pertenece a una colección privada. René Magritte nació en Bélgica en el año 1898, en la localidad de Lesines, y murió en 1967 en Bruselas. Es considerado como uno de los maestros del surrealismo, conocido bajo el apodo del saboteador tranquilo. La infancia del autor belga fue bastante difícil, ya que fue marcada por la muerte de su madre en el año 1912. A raíz de este acontecimiento, muchos críticos consideran que este acontecimiento quedaría reflejado en sus obras, aunque el mismo autor lo desmintió. A comienzo de su faceta artística, se sintió atraído por el movimiento de Haddad y por las obras de Giorgio de Chirico, que le impulsaría a adentrarse por completo en el surrealismo, con la obra Canción de Amor. El hijo del hombre es considerada la obra más famosa de Magritte, en la que representa, supuestamente, un autorretrato del mismo pintor belga, aunque es imposible descubrirlo debido a la manzana de color verde que tapa el rostro de la figura. En esta obra se detectan tres aspectos clave. La primera, la manzana. El artista puede referirse con esta fruta al pecado de Adán y Eva, la tentación o la inmortalidad mediante la representación de la fruta como símbolo religioso, asociado al título de la obra, haciendo así una alusión a Cristo, como el padre del mismo hombre. En segundo, tenemos al personaje misterioso, vestido con un traje y corbata roja, una vestimenta que a menudo suele llevar Magritte, pero como hemos dicho anteriormente, no sabemos a ciencia cierta si el personaje representa de verdad al autor. Y tercero, tenemos la ocultación del rostro. Es una tendencia que a menudo realizaba el artista en obras como Los Amantes, El Espíritu de Aventura o La Violación, para enmascarar la identidad del personaje, despertando así el interés del propio espectador. Debido a la fama y aceptación popular que tuvo el cuadro, fue paredado en diferentes ocasiones. El pintor estadounidense Norman Rockwell hizo una pareda del cuadro, que fue titulada Mr. Apple. También en el episodio Three House of Horror 4 de Los Simpsons aparece el cuadro, pero con Bart como protagonista, y también aparece en la película El secreto de Thomas Crown, recreando la vestimenta del personaje del cuadro. En 1924 se asociaría con otros artistas belgas, tales como Nouget o André Zurich, y en 1927 se instala cerca de París, donde participa en diversas actividades surrealistas, donde se relaciona con artistas como André Breton, Joan Miró o Salvador Dalí. Sin duda alguna, es un artista capaz de transformar la realidad que se percibe y mostrarnos otro modo de entender y percibir lo que nos rodea. En las obras, esto no es una pipa o esto no es una manzana, el artista plantea sus dudas y sus diferentes modos de ver y percibir el mundo real. Tal y como él decía, la realidad nunca es como se ve, la verdad está por encima de toda imaginación. Escribete, y dale like, y suscríbete y suscríbete y suscríbete.